Mi nombre es David Gantt. Siempre sentí que mi destino era una vida de aventuras. Pero no siempre fue de esa forma. Hasta que conocí a Kelly Campbell. ¿Qué harías con un millón de dólares? Comenzaría un buen negocio. Sería un cazarrecompensas. Lindo. Me escondría una oficina. ¡Esto quema! ¿Qué te hiciste, David? Déjame ver. ¡Ay, no! La bala te pasó justo en medio de tus dos nalgas. Sí, sentí como si rostizara mis cachetes cuando pasó por ahí. Kelly me contó que ustedes trabajan juntos en Loomis. Eso me parece una increíble oportunidad. Hablas de robar un banco. ¿Qué tan difícil puede ser? Cargas una camioneta... ...y te escapas. La policía lo está llamando el robo de efectivo más grande de la historia. Las autoridades están buscando a este hombre. Este disfraz es justo para ti. Dieciséis dólares con setenta y ocho. Me veo como si Jesús y un gato tuvieran un bebé. ¡Diecisiete millones robados! ¡Diecisiete! Sé que son dos hombres haciendo un trabajo difícil. Tenemos que sacar a David Gantt del equipo. ¡No podemos! ¡Eso está mal! ¿Y a quién hay que asesinar? Ahora no, no frente a Miss. Es uno de ellos. No. Niños a su habitación ahora. Los veo en un ratito. David está aquí y se vengará. Oye, Steve. Creo que te metiste con el... ¿Qué ibas a decir? Agárrate a las movies. ¿Por qué? A veces es el único camino. Es por el medio. ¡No, no, no! Oye, nadie se esperaba eso.